Décimo octava edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana Paraguay 2016 Con asistencia del señor Presidente de la República, don Horacio Cartes, se dio apertura a la ceremonia inaugural De la décimo octava Cumbre Judicial Iberoamericana El Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay Lució sus mejores galas para recibir a los ilustres visitantes del continente Además de los representantes de España, Portugal y Andorra Luego de la tocante ceremonia de la entonación del himno nacional paraguayo y del himno de la cumbre El acto central constituyó el uso de palabra de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Profesora Doctora Alicia Pucheta de Correa Dirigiéndose además a los presentes el Presidente del Consejo General del Poder Judicial de España Don Carlos Lesme El Doctor Enrique Riera, Presidente de la Magistratura de Paraguay En emotivas palabras pidió trabajar unidos por una justicia mejor para todos Señor Presidente de la República de Paraguay Señor Vicepresidente, Señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial de España Señora Secretaria General Señor Secretario Contémpore, Señor Presidente del Congreso Señores legisladores, embajadores Estimados Presidentes del Corte Suprema de Justicia y colegas del Consejo de Magistratura O de Judicatura, como se llaman en algunos países Sean ustedes muy bienvenidos El Consejo de la Magistratura, como órgano de rango constitucional Encargado de la selección de ternas para la integración del sistema de justicia En nombre de mis ocho compañeros del Consejo Les da la más cordial bienvenida Cuando hablamos de sistema de justicia Tenemos que entender Que particularmente en nuestro país Hablamos de la Fiscalía General del Estado Que es la que acusa La Defensoría Pública O el Ministerio de la Defensa Pública Que es la que defiende a los de menores recursos Y obviamente todo el tronco del Poder Judicial Que debe liderar todo el sistema Cuando hablamos de impunidad Muchas veces achacamos fácilmente a los jueces Sin embargo, si los fiscales no acusan a impunidad Si los defensores públicos o defensores no hacen su tarea Hay inocentes que pueden parar en la cárcel Para entender que el valor del sistema de justicia También tenemos que incorporar unos actores menores Que son los integrantes auxiliares del sistema de justicia Hablamos de piezas casi invisibles Rematadores, traductores, escribanos, abogados Que cuando desempeñan más su tarea También pueden generar impunidad Un poder mal traducido puede terminar un juicio perdido Un rematador que adelanta a la hora de su reloj Puede hacerle perder un inmueble Por esa razón, el funcionamiento del sistema de justicia O el fin de la impunidad en Paraguay Debe ser liderado por la Corte Suprema de Justicia Pero es una responsabilidad de todos nosotros Y en lo que respecta al Consejo de la Magistratura No hablarlo de que tengo el privilegio de presidir Hace tres años por voluntad de mis compañeros Nos hemos puesto una meta clara, firme y decidida Que parece simple decirlo pero no fue tan fácil hacer Hemos decidido seleccionar las ternas E integrarlas con los tres mejores Por mérito puro y humo Más allá de efectos personales, parentescos, colores Ideologías, orígenes sociales o económicos Aquellos que en su vida se esforzaron En una sociedad donde priman los antivalores Que se endeudaron para estudiar Que lograron llegar a formarse Integrarán el sistema de justicia Del cual me he mencionado He mencionado apenas unos minutos atrás Esto no fue fácil Porque la gran tentación De la que tenemos que librarnos Es tratar de influir en ese juez En ese fiscal, en ese defensor Que tiene que resolver sus pleitos En la soledad de su despacho Con una ley en la mano Con la conciencia y Dios Y nadie más Esto que menciono No es un mal endémico Solo de Paraguay Sino también de muchos países Con los cuales hemos trabajado En todos estos años Para llegar a este día de la conciencia Y este auditorio calificado No puede dejar De mencionar la necesidad Que tenemos todos De trabajar Para dejar en paz Jueces, fiscales y defensores Para lograr un poder judicial Fuerte, valiente e independiente Que sea capaz de dictar un fallo Atado a su convicción Y a la ley Y a la constitución Y nada más El Consejo de la Magistratura Ha trabajado En más de 180 sesiones De 4 horas Y jamás ha quedado sin cuerpo El Consejo de la Magistratura Ha trabajado 2 años y medio Y ha integrado 2 tercios Del poder judicial Exclusivamente por méritos Sé que esta tarea No es fácil Sé que muchos No están muy contentos Pero estoy seguro Que aquellos que llegaron No le deben el cargo a nadie Ni siquiera al Consejo Sencillamente lo que han hecho Es preparar sus carpetas Sumar su currículum Pelear sus méritos Y lograr el gran objetivo Integrar un sistema de justicia Fuerte, valiente E independiente El Consejo de la Magistratura Además tiene a su cargo Una tarea muy delicada La escuela judicial La escuela judicial Es una especialización De las especializaciones Es la que forma jueces Fiscales, defensores Y también abogados Para que funcione El sistema de justicia Hemos cambiado también Los paradigmas Hemos pasado De una escuela judicial Que sencillamente Se anotaba Por orden de llegada A una escuela judicial Que tiene un examen De ingresos turísticos Donde la última vez Se han presentado Más de 2.000 postulantes Y apenas ingresaron 720 Hoy tenemos 14 cursos simultáneos En todo el país Porque si exigimos competencias Tenemos que acercar La oferta educativa Para que puedan subir Las carneras Y competir En igualdad de oportunidades Particularmente En los que están lejos De la capital Esta escuela judicial Que además pasó De 40 minutos De hora cátedra A una hora De reloj Y que tiene sistemas De evaluaciones durísimas Ha logrado puntuar Dentro de nuestro esquema Con puntaje especial Por lo tanto Aquellos que tienen La suerte Y el esfuerzo De ingresar a la escuela Tienen más posibilidades De llegar al sistema Ya llegaremos A la escuela judicial Obligatoria Como en el servicio Diplomático Aquel que nos pasa Por la academia No puede llegar A embajador Ya llegaremos A la inamovilidad De los jueces Ya llegaremos A la mejora salarial Para que no tengan Tentaciones Ya llegaremos A un poder judicial Extraordinario Hoy Nuestro poder judicial Está haciendo Un esfuerzo Extraordinario Ha dado señales Claras De transparencia Hay muchas cosas más Que se hacen De las que se dicen O se conocen Como la mayoría De los organismos oficiales Sin embargo Todavía recuerdo Con emoción Hace dos años En Santiago de Chile En el 2014 Cuando terminó La votación Y salimos electos Como sede De esta cumbre Un grupo de paraguayos Nos abrazamos Con emoción Y nos preparamos Para recibirlos Con los brazos abiertos Y durante estos dos años Cientos de horas Muchas reuniones Algunos viajes Largos Y mucho trabajo De todos estos señores Sus equipos técnicos Más los paraguayos Han preparado Esta cumbre Para que sea la mejor Hace más de 20 años Que en las cumbres Se realizan Periódicamente Y solo cada dos años La disputa Por la sede Es feroz Y hemos tenido El privilegio De lograr Por primera vez Que a Paraguay Llegue La cumbre judicial Nueva Americana Para nosotros Es un gran privilegio Estamos preparados Para recibirlo Y que nunca se olviden Y que cada uno De ustedes Se conviertan Pequeños Grandes Embajadores De este Orgulloso Y digno país Que tiene una historia Que cuando nos acordamos Nos hace llorar Pero tiene un futuro Mucho más maravilloso Yo estoy harto De los pesimistas Y creo Tengo feo Que siempre se puede Más Que siempre falta Es correcto Hay dos actitudes En la vida O quedarse en su casa De brazos cruzados Viviendo tranquilo O involucrarse A cambiar la realidad Esa es la actitud Que ha asumido El Poder Judicial De Paraguay El Consejo De la Magistratura El Jurado De Juiciamiento La Fiscalía General Del Estado El Ministerio De la Defensa Pública La Presidencia De la República El Congreso Nacional Vamos a trabajar Todos juntos Vamos a trabajar Vamos a sacar adelante Los queridos Paraguay Muchas gracias Y sean todos muy bienvenidos Es el informe De la Dirección De Comunicaciones Del Consejo De la Magistratura Décimo octava edición De la Cumbre Judicial Iberoamericana Paraguay 2016 2016 Música 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 Música